En los monasterios del primer milenio cristiano, la única música que había quedado del periodo romano eran los cantos gregorianos memorizados. La conservación de los cantos a través de una tradición básicamente oral, durante tanto tiempo a pesar de todos los inconvenientes que esto conlleva, fue un milagro. Entonces, alrededor del año 1000, se dio un gran salto de la memoria al papel. Se empezó a escribir música. Un hilito de notas pasó a ser un río, y luego un torrente. Tanta música, tan diversa, produjo tal explosión que resulta imposible creer que toda ella proceda del progreso experimentado por unos cuantos monjes unos siglos atrás. El hecho de que nuestra música se pueda escribir fácilmente es fundamental en lo que a su éxito y distribución se refiere. Ninguna otra cultura musical del mundo ha desarrollado jamás un sistema de notas similar. Este es el comienzo de una historia única. Cuando la cultura europea intentó reinventarse a sí misma, echó la vista atrás para observar a la antigua cultura griega. A los griegos les gustaba la música tanto como a nosotros y tenían mucha. Desafortunadamente no contaban con un método fiable para la escritura de la música y sólo sobrevivieron a algunos libros de textos abstractos. Los músicos monásticos de los años oscuros no tenían ninguna pista acerca de cómo sonaba la música griega. Sorprendentemente, esto no les disuadió de su intento a base de dolor y errores por construir un sistema musical basado en las teorías griegas. Era como si fueran buceadores de las profundidades en busca de un barco hundido. Sólo con los planos del diseño original del barco para guiarse y sin ninguna indicación de por qué océano empezar la búsqueda. Cultural y musicalmente hablando, para estos monjes medievales debió ser algo como investigar en una especie de vacío. Lo que sí tenían era el canto que se había desarrollado como el cristianismo a partir del judaísmo. Esta pequeña llama es el único vínculo musical con vida con que cuenta Europa con respecto a los siglos antes de Cristo. La abadía de Santantimo se fundó en el siglo 8 y los monjes todavía siguen cantando aquí al menos dos veces al día, tal y como hacían el canto. Esto no es simplemente una música agradable, tal y como frecuentemente se piensa hoy, ni tampoco un tipo de aromaterapia para los oídos. El canto es y fue en la edad media la expresión musical de la fe cristiana. No se trata de un espiritualismo confuso sino las verdaderas palabras de las masas, los salmos, los himnos y las escrituras. Lo que constituía una amplia biblioteca mental de melodías que abarcaba cada misa de cada día del año. En el siglo VII, el Papa Gregorio el Grande, de ahí el nombre de cantos gregorianos, ordenó la codificación de todo el repertorio de cantos, de modo que todo el territorio europeo cristiano cantara el mismo himno siguiendo el mismo libro. Ahora esto parece mucho más simple de lo que fue. Aunque habían escrito las letras, estos pobres monjes tenían en la cabeza toda la música, lo que significa que cada nota de cada canto tenía que ser aprendida de memoria. Estamos hablando de algo que sería como 80 horas de música, el equivalente a memorizar las obras completas de Beethoven y Wagner sin la ayuda de partituras. Me pregunto cómo los músicos religiosos modernos podrían hacer frente a tal objetivo. Para averiguarlo hice que el coro de la catedral de Salisbury volviera en los años oscuros simplemente quitándoles toda su música impresa. Memorizar un par de miles de cantos no sólo llevaba media vida sino que también tenía uno o dos graves inconvenientes. El excelente coro de la catedral de Salisbury me va a ayudar ahora a demostrar uno de estos defectos. Voy a cantar una pequeña melodía a Richard, el director del coro, y él luego se lo cantará a otro miembro del coro y este a otro y así sucesivamente hasta el final. Cuando haya llegado al último miembro será la misma melodía o será un caso de rumor gregoriano. Vamos Richard. Y es una diferente sólo después de dos audiciones. Tiene una longitud diferente, un tono diferente y una velocidad diferente. Si para un coro cualificado como este es difícil, imagínense cómo serían los tiempos gregorianos cuando sólo había niños campesinos analfabetos en los coros. La, 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 la Otra forma en que la gente intentaba enseñar las melodías era teniendo un maestro del coro con una buena memoria que movía las muñecas para indicar en qué dirección iba la melodía. Obviamente la necesidad de encontrar un tipo de ayuda escrita para la memoria se estaba convirtiendo en una prioridad imperiosa para los monjes músicos de la Europa medieval. En la época en que el emperador romano Carlomagno ordenó la codificación y revisión de los cantos gregorianos del 800, había empezado a surgir un tosco sistema de grabatos y símbolos que sería el precursor de la escritura musical. Se denominaban bosquejos taquigráficos. Para averiguar exactamente qué es un bosquejo taquigráfico, tenemos que visitar el centro del imperio romano de Carlomagno. En la base de los Alpes suizos se encuentra uno de los mayores centros de copia y diseminación de los cantos de la Europa medieval, la abadía de San Galen. Fue totalmente renovada en el siglo XVIII, como pueden ver por esta espectacular biblioteca barroca con su delicado y brillante suelo. Incluso entonces ya eran conscientes de los manuscritos medievales extraordinariamente valiosos y poco comunes de la época de Carlomagno que estaban en su poder. ¡Fantástico! Este libro de unos 1200 años de antigüedad es el primer ejemplo que se conserva de los intentos de escritura musical de la Europa cristiana. También es extremadamente frágil. Ahora si miran el texto en latín de aquí, verán varias marcas de líneas y símbolos como si fuera un tipo de escritura. Son los bosquejos taquigráficos. Los bosquejos taquigráficos son el intento primitivo por dar contorno y forma a la melodía que se supone está encima de la letra. Los bosquejos taquigráficos son el intentos de escritura musical de la Europa cristiana. Los bosquejos taquigráficos son el intentos de escritura musical de la Europa cristiana. Existe una gran variedad de bosquejos taquigráficos. Cada región de Europa, prácticamente cada monasterio, tiene su propio estilo de bosquejo. Los de Sangalen parecen acentos graves y circunflejos franceses. De hecho es así como algunos...